Hola, muchas gracias, que ha dado a Feliz Jueves, como siempre desde nuestros estudios en Santiago, el resumen. Falleció en la mañana de hoy un joven de 15 años de edad de la zona rural de Moca, a quien, aún con síntomas similares al dengue, ya le habían diagnosticado leptospirosis. Todavía lo tenemos en investigación, porque aunque tiene alguna manifestación, ustedes saben que las manifestaciones, tanto de la leitopila como las manifestaciones del dengue, se asemejan. Pero en este caso, el paciente tiene una prueba de leitopila positiva. Estas informaciones fueron ofrecidas, mientras el director del hospital, Dr. Toribio Bencosme, mostraba las nuevas instalaciones de emergencia y natalidad, al igual que la construcción de lo que será la primera unidad de cuidados intensivos de la provincia de Espaillat a nivel público. Con estas remodelaciones, se estarán concursando para la excelencia en el área materno-infantil. Estudiantes del Liceo Secundario Pedro María Espaillat de Navarrete, se encontraron esta mañana con miembros de la policía. En un intercambio de piedras y bombas lacrimógenas, exigiendo la terminación del multiusos, el cual fue iniciado cuatro años atrás y aún no es finalizado. Diferentes juntas de vecinos de la zona sur de Santiago, anunciaron el día de hoy una marcha que han pautado para el día 7 de este mes, la cual se iniciará en Arroyo Hondo y concluirá en la avenida Yapur Dumit. En demanda de diferentes obras, mejoría de los servicios de agua y luz, entre otras peticiones. La empresa Taladega Investment Corporations y su socio CellCrypt presentaron en Santiago un moderno sistema de seguridad de comunicación mediante encriptación, el cual ofrece confiabilidad en las comunicaciones y es utilizable en los teléfonos inteligentes como Nokia y BlackBerry. Hasta aquí el resumen de lo más importante ocurrido en Santiago y en el Cibaón. Volvemos con Cavada a los estudios de Telenoticias.